En nuestra ciudad de Machachi se llevó a cabo el taller denominado Socialización de las Políticas Públicas en Discapacidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se lo realizó en el Centro Manos a la Obra. Autoridades de los GATS parroquiales, la Jefatura y Tenencias Políticas, la Comisaría, Delegados del Ministerio de Educación, del Patronato de Acción Social, del CoproDem, entre otros, estuvieron presentes en este primer día. Para mañana están invitados a primera hora a las personas con discapacidad y en la tarde se tendrá un encuentro con los medios de comunicación. Bueno, de hecho, este es un proyecto que estamos manejando a nivel nacional en los 221 cantones del país. No es decir un conocimiento de qué estamos haciendo, sí es de la función nuestra como Consejo Nacional de Discapacidades que actualmente asumimos la función de la formulización, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En ese proceso y en esa actividad, nosotros a nivel de lo que es la transversalización, estamos en estas jornadas justamente motivando a que las diferentes instancias públicas a nivel nacional consideren el componente de discapacidad para incorporarlo en su planificación y atención que corresponde. Bueno, de hecho, como decimos, esta motivación es a todas las instancias públicas, a los GATS también, no solo ahí, son los diferentes distritos de los ministerios y demás para que incorporen. Cada uno, de hecho, tiene que identificar de qué manera, cómo lo está ejecutando y qué falta incorporar en la planificación. Hoy día es con autoridades. Esta socialización de políticas públicas tiene varias partes. Por un lado, con autoridades para la implementación de las políticas públicas. Mañana en la mañana tenemos durante toda la mañana trabajo con las personas con discapacidad y sus familias, además para darles a conocer las medidas de acción afirmativa o anteriormente conocidas como beneficios, para que ellos también estén al tanto y también puedan exigir y coordinar con las instancias públicas lo que les corresponde a su atención. Y finalmente en la tarde tenemos un trabajo con los medios de comunicación y con los servidores públicos de atención al cliente para motivar también, porque es parte del trabajo de socialización de políticas públicas, que se usa un lenguaje positivo y un buen trato dirigido a personas con discapacidad. Bueno, de hecho, uno de los principales retos realmente en nuestro país es de educación. Eso implica hacer un análisis muy profundo y un cambio estructural. No es únicamente el poder exigir un cumplimiento de la normativa que se lo puede hacer, pero implica que realmente tenga la persona con educación de calidad, una persona con discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, una educación de calidad inclusiva y especializada en diferentes casos. Hay que hacer una estructura muy fuerte, capacitación sumamente importante, capacitación adecuada, acorde, actualizada a los docentes, toda la comunidad educativa y sensibilización, que es sumamente importante con toda la comunidad, con autoridades, con docentes, con padres de familia y con alumnado. Eso es un cambio estructural que tenemos que dar y trabajar sumamente fuerte como un compromiso del Estado hacia las personas con discapacidad. Sí, de hecho les hemos entregado en el material que estamos entregando tanto hoy como mañana, se les está entregando un convenio de normas jurídicas en el cual constan todas las normas que atañen y que amparan a las discapacidades. Ahí está la Constitución como norma primera de nuestro país, las convenciones internacionales de la ONU, la de la OEA, está la Ley Orgánica de Discapacidades y el reglamento justamente de la Ley Orgánica de Discapacidades para que todos tengan en sus manos la normativa jurídica y finalmente la Agenda Nacional de Igualdad en Discapacidades, que es el instrumento técnico donde ya están consignadas las políticas públicas y que es el que orienta las diferentes instancias a que vayan aterrizando en sus campos de acuerdo a la planificación y ejecución de actividades.